¡Suscríbete al canal! Con lo difícil que es crecer hoy en Youtube Y sobre todo teniendo un canal pequeño Pues oye, estoy muy contento y pienso que es algo que hay que celebrar Primero de todo deciros eso, ¿de acuerdo? No quiero que sea un vídeo muy largo, este vale Porque la semana que viene el canal cumple ya 6 años Y haré un vídeo especial pues con ese vídeo ¿De acuerdo? Simplemente este vídeo quería daros las gracias Por llegar a 200 suscriptores Y no solo por llegar a 200 suscriptores Sino también porque hace poco Las últimas semanas aquí en el canal Han sido las mejores en cuanto a visitas Y suscripciones en todo lo que llevo de Youtube Que son ya casi 6 años Y el gran aumento de la polla básicamente viene por Dos vídeos que subí hace pues ya un tiempecito Que son el vídeo de regreso a Blackout Pero sobre todo el vídeo de Easter Egg De Tránsit, ¿no? De haciéndolo en solo Que ha llegado La última vez que lo miré tenía 2000 visitas ya Y fue el primer vídeo del canal El llegar a 1000 visitas Que es otro objetivo que tenía yo en Youtube Siempre he pensado, hostia, pues llegar a tener 1000 visitas en un vídeo Estaría de putísima madre, ¿no? Pienso que es un objetivo más o menos sencillo Dentro de lo que cabe si tienes un poquito de suerte y tal Y es algo bonito, ¿no? Y joder, no solo llegó a 1000 visitas Sino que llegó a 2000, ¿vale? No sé cuántas tiene ahora Porque hace tiempo que no lo miro Y el otro que subí, el de Blackout La última vez que lo miré Tenía 900 visitas, casi 1000 Así que en serio, muchísimas gracias Porque varios récords En las últimas semanas, ¿vale? Lo he ido subiendo por Twitter también Y en serio, estoy muy contento Muchísimas gracias por el apoyo Sobre todo a todas las personas nuevas que se han suscrito en el canal ¿De acuerdo? Antes de continuar, quiero deciros que Para todos aquellos que me preguntan Que cuando voy a subir el siguiente vídeo de zombies del easter egg Y también más vídeos de Blackout Hace poco, unas semanas, subí otro vídeo de zombies Que fue en Die Rise, ¿vale? Y que la mayoría de gente no ha visto Así que os lo dejaré por aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Y joder, id a verlo Y no os preocupéis por el siguiente vídeo de zombies, ¿vale? El siguiente easter egg Porque yo todavía estoy con exámenes, ¿vale? Ya se lo he dicho a algunas personas en los comentarios En cuanto tenga vacaciones Lo primero que voy a hacer es Ponerme con el siguiente easter egg Que es el de Mop of the Dead, ¿vale? Esto estoy grabando el día 24, ¿de acuerdo? El lunes de la semana que viene, el 28 Tengo mi último examen, ¿vale? Y estaré de vacaciones Y lo primero que voy a hacer en cuanto termine Obviamente es intentar ponerme con el easter egg, ¿vale? De Mop of the Dead Y os prometo Voy a intentar hacer todo lo posible Para que el viernes 9 de julio Tengáis el easter egg subido, ¿vale? Digo el viernes 9 de julio Porque quiero tomármelo con tiempo Para editarlo bien y tal Igual que el otro Y que sea un vídeo igual de banger Que el del easter egg de transit Y esté igual de bien hecho, ¿vale? Que tampoco es un curro que flipas Pero hostia Tampoco es un vídeo normal Hay que recortar mucho Y hacer muchas cosas, ¿vale? Así que por favor tened paciencia Porque son vídeos que se toman su tiempo en hacer Pero una vez lo tengáis Lo disfrutaréis Y os va a encantar Igual que yo haciendo el easter egg, ¿vale? Así que por una parte esto Por otra parte Lo mismo con Blackout Subí otro vídeo de Blackout Que ha visto un poquito más gente, ¿no? Pero tampoco tanta Como el primer vídeo que subí de Blackout Regresando Así que por favor Os lo dejo por aquí en pantalla también ahora Si os interesa el contenido de Blackout Id a verlo, ¿vale? Y al igual que subiré Pues en cuanto pueda El easter egg de transit En cuanto pueda También iré subiendo Blackout, ¿vale? Para los que han llegado nuevos al canal No lo sepan Mi contenido principal No son estos dos juegos No son zombies de Call of Duty Ni Blackout Mi contenido principal es Rainbow Six Siege Es el juego que a mí me gusta más ahora Es el que estoy jugando Y me encanta Hace poco aparte de esto Pues decidí empezar a subir otras cosas De vez en cuando Como los easter eggs de zombies Todos los que pueda Que los iré haciendo pues A medida que tenga tiempo, ¿vale? Todos los easter eggs que pueda de zombies Y pues Blackout Otros juegos y otras cosas, ¿vale? Ya lo dije Pero no es mi contenido principal Me lo paso muy bien haciéndolo Pero pienso que es algo que es mejor hacer Cada cierto tiempo Porque si lo haces muy seguido La gente al final se quema Y te vas a quedar sin contenido también, ¿vale? Y poco más que decir En serio, quería agradeceros esto Haber llegado a los 200 suscriptores Estoy muy muy contento Ahora vamos a por los 300 A ver si llegamos Y nada más La semana que viene Intentaré que el día 1 de julio Que es cuando es el aniversario del canal, ¿vale? Tengáis el especial 6 años Que voy a hacer algo un poco distinto este año No va a ser algo muy complicado Porque este año me apetece hacer algo más sencillo Pero es un contenido muy distinto Que no he hecho nunca Y que me apetece muchísimo hacer Es un contenido más personal Que las pocas veces que he hecho contenido Un poquito más personal Os ha encantado en general Y pienso que es un vídeo que Es un tipo de vídeo Que en general puede ayudar a muchas personas A mí me ha ayudado hace 2 años, ¿vale? No voy a entrar más en detalles Porque creo que se mantenga un poquito la sorpresa Y hoy, si os interesa Pues tendréis el especial subido El viernes de la semana que viene Y aparte de esto, como os digo En serio Muchísimas gracias por las 1.000 visitas Por las 2.000 visitas Y por los nuevos récords Que puedan venir al canal En serio, o sea Estoy muy contento Es algo que no me creo Que en todos los casi 6 años que lleve Justo ahora, las últimas semanas El canal, bueno Ha hecho un boom Estoy súper contento Y sobre todo gracias a mí mismo Que el curro lo he hecho yo Yo me he currado los vídeos Las ideas han sido mías Y sobre todo lo que más me alegro Es que estas ideas De renovar un poco el canal Con este contenido Hayan gustado tanto, ¿vale? Así que como he dicho Un poquito por Twitter Las últimas semanas Va a haber de todo en el canal Voy a hacer lo que a mí me gusta Más ahora mismo Que es Rainbow, ¿de acuerdo? Voy a hacer las otras cosas Que también me gustan Pero no me apetece Que sea el contenido principal Ahora mismo Que son Zombies, Blackout Otros juegos en 2021 Como os digo Pues juegos antiguos en 2021 Vídeos, pues yo que sé De lo que me apetezca Ya lo he dicho Estoy haciendo vídeos De lo que a mí me apetezca, ¿vale? Así que bueno Nada más ya por este vídeo En serio, quería agradeceros Todo el apoyo Y los récords que hemos batido Aquí en el canal Las últimas semanas Yo estoy súper contento Espero que estéis todos Ya de vacaciones Y que podáis disfrutar Del verano En la medida Que sea posible, ¿no? Con lo del COVID Y poco más En serio, soy Jerry Os doy un día como siempre Y... En serio Muchísimas gracias Nos vemos en los próximos vídeos, ¿vale? Adiós